Hoy en The Tour viajamos hasta la Riviera Maya para disfrutar de muchas actividades. Primero visitaremos el Cenote Dos Ojos y nadaremos en sus espectaculares aguas cristalinas de más de 60 millones de años. Después seremos espectadores del magnífico show del Tlaxco que se presenta en el Parque Xcaret, México Espectacular. Y luego cerraremos con broche de oro con un gran recorrido en Trajinera en una majestuosa recreación del Xochimilco del Distrito Federal pero en la Riviera Maya. Así que acompáñenme de tour por la Riviera Maya y aquí comenzamos. La Riviera Maya La Riviera Maya Bueno, uno de los atractivos más impresionantes de la Riviera Maya sin duda alguna es el Cenote Dos Ojos. Son dos grandes cavernas que tienen aguas cristalinas, que tienen una visibilidad impresionante. Este es el Cenote conocido como Ojo Dos y si ustedes vienen a la Riviera Maya tienen la fuerza que venir a nadar como lo están haciendo estos turistas porque no nada más es nadar, en la parte de abajo hay como abismos. De pronto meten el visor y lo que van a ver es una especie como de paisaje lunar de verdad inenarrable. Tienen que venir aquí a verlo, el lugar se llama Cenote Dos Ojos y está muy cerquita de Playa del Carmen aquí en la Riviera Maya. Bueno, estamos aquí con Alina, ella es una guía de Cancún Adventures y ella es la encargada de traer estos turistas que están detrás de nosotros. ¡Saluden chicos! ¡Saludan! Ellos vienen del crucero, ¿de qué parte del crucero vienen ellos? Ellos vienen del crucero de Carnival, vienen de Estados Unidos. Ah, vienen de Estados Unidos. Bueno, ¿cómo es la ruta que hacen aquí en los cenotes en Quintana Roo? Bueno, primero recogemos a la gente en el muelle, los traemos primero a Dos Ojos, les damos el tour aquí en Dos Ojos, se llama Dos Ojos porque son dos ojos de agua en el cenote. Les damos el tour, después los llevamos a Acumal que es donde van a nadar con las tortugas. Ahí hay tortugas marinas donde van a comer un pasto marino que les gusta mucho y por eso es un lugar único en el mundo, porque es el único lugar donde realmente podemos ver un grupo de tortugas tan grande. Entonces, snorkeleamos ahí con ellas, obviamente con reglas de seguridad para las tortugas y para la gente. Después nos los llevamos a comer a un restaurancito enfrente a la playa, súper lindo, y después nos regresamos a su muelle. Pero no nada más es eso, también hacemos tours sacando a la gente de todos los hoteles de la Riviera Maya y los llevamos a las ruinas mayas de Tulum, por ejemplo, y después a Acumal o después a un cenote. También hay tours en Catamarán, hay tours a snorkelear en diferentes arrecifes, pues una gama amplia de tours que hacemos. Ok, y bueno, ¿por qué les gusta tanto venir a estos cenotes de Cenote de Dos Ojos? Porque está lindísimo, véanlo con sus propios ojos. Es una maravilla de la naturaleza. Es una maravilla, una formación que tomó millones de años en hacerse. El agua es clara, es agua de lluvia, es el agua más pura en la que vas a nadar. En ningún lugar hay un agua más pura como este. ¿Qué es una mujer de Ensenada viviendo acá en esta zona del... permiso? Ok. En esta zona del Caribe. Pues a mí me encanta el lugar, a mí me llamó el turismo, me llamó la naturaleza, me llamó el trabajo. Yo soy una apasionada del mar, soy buzo, entonces aquí también tienen el mejor lugar para bucear, está en Cozumel, la isla que está enfrente de nosotros. Entonces, pues a mí me atrajo la naturaleza y el trabajo de turismo que me encanta. Muy bien, pues muchas gracias. Invita a todos a que vengan acá. Los invitamos a todos a la Riviera Maya y que busquen a la empresa Cancún Adventures, ¿ok? Y que busquen a la guía Alina. Alina, sí. Pregunten por Alina, pero de verdad pregunten por Alina y ella los va a traer. Si es que vienen en barco o no vienen en barco, pregunten por ella, ¿sale? Que vengan de cualquier parte del mundo. Bueno, muchas gracias. Los pueden buscar con su representante en cualquier hotel como Cancún Adventures. Perfecto, gracias. Seguimos con más. Adiós. Adiós. Seguimos aquí con Ara, que es nuestra guía y ya nos trajo a la Cueva Seca, ¿no? Sí. ¿Y qué hay aquí en la Cueva Seca? Es algo relativamente nuevo aquí en Cenote Dos Ojos, ¿no? Esto es una cueva que fue abierta hace apenas cinco años. Ahorita le están poniendo luces y todo para que la gente pueda venir a conocerla. La verdad es una maravilla y está increíble que toda la gente pueda venir a ver algo tan bonito como esto. Pregunten por Ara, ella trabaja en Cancún Adventures, que es la única compañía que viene aquí, ¿no? A este lugar. Este es un ejido, hay una comunidad maya en este lugar y ahorita esta cueva es privada para la compañía Cancún Adventures. Así que ya lo saben, ya lo saben. Pregunten por ella y vengan porque de verdad la entrada es impresionante y luego, bueno, la iluminaron muy bien. Y te das cuenta del paso de millones y millones de años, ¿no, Ara? Todos los años que pasaron por aquí, todos estos lugares fueron construidos naturalmente, entonces con el tamaño de todas las piedras pueden ver cómo se hizo todo esto. Impresionante. Impresionante. Y lo dice una mujer que vino de Coyoacán y ya vive aquí en Quintana Roo, ¿no? Me cautivo. Bueno, sigan aquí. Estamos en el Misterio Maya. Este se nota como el Disney de la Riviera Maya. Si pueden ver, arriba todo es brillante y bonito, como si fuera un lugar de dulces. Está increíble. Todo lo que está aquí encima de nosotros son estalactitas que están hechas de sal, que brillan muchísimo. Ya. ¿Y cuánta distancia estamos de la entrada donde pasamos? Estamos aproximadamente a unos 100 metros. Ya estamos a la mitad del recorrido, faltan un par de bóvedas y luego pasan. ¿Y vamos a desacordar? Vamos a regresar por el mismo punto y después para el otro lado. Al regresar nos vamos hasta Xcaret para ver el clásico show México Espectacular que muestra gran parte de nuestras raíces mexicanas. Y ya entrada la tarde nos fuimos hasta el famosísimo parque Xcaret para presenciar su principal atractivo. El show Xcaret México Espectacular que ya está cumpliendo 20 años de deleitar a todos los turistas del mundo. El show Xcaret México Espectacular que ya está cumpliendo 20 años de deleitar a todos los turistas del mundo. Bueno, yo creo que muchos de ustedes recuerdan este lugar, los que han venido a Xcaret, el gran Tlaxco. Un lugar donde se ha representado ya por casi por 20 años esta gran noche mágica donde presentan un México de una manera espectacular. Y estoy con Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí. Oye, pues son números impresionantes los que presenta el espectáculo a lo largo de 20 años. Más de 15 millones de personas han visto este show, ¿no? Sí, a lo largo de los últimos años hemos tenido este recinto. Cabe aclarar que estos 20 años se cumplen desde la primera generación que tuvimos de espectáculo, que era en el formato de recorrido, en el juego de pelota abierto y en el foro abierto de Xcaret. A partir de 2002 cambiamos de recinto, que es este espectáculo Xcaret México Espectacular. Y en el acumulado de estas dos generaciones de espectáculos es que próximamente estamos cumpliendo 20 años. ¿Qué es lo que haces tú dentro del espectáculo? ¿A qué te dedicas tú aquí? Yo soy responsable de la operación, la producción y la operación de los espectáculos de arte y cultura al cual pertenece este espectáculo. Básicamente mi trabajo consiste en enlazar todas las especialidades que tiene la subdirección. Este espectáculo y todo lo que hacemos junto con los proyectos culturales deriva de una serie de especialidades y disciplinas como danza, música, actuación y toda la parte logística que soporta eso. Entonces mi trabajo consiste en enlazar todas las especialidades, diseñar la operación para que sea una cuestión viable con respecto al parque y cuidar que esto se lleve a cabo en su realización completa. Desde que se concibe una idea hasta volverla realidad en una operación o arriba de un escenario. ¿Cómo era en un principio? Es decir, ¿cómo fue, cómo se presentaba? No es lo mismo que tenemos ahora con alta tecnología y todo. ¿Cómo era? ¿Cómo lo recuerdas? En realidad siempre se ha procurado tener la mejor infraestructura posible, tanto escénicamente, en la ejecución de todos los artistas, como en la infraestructura donde se presenta. Anteriormente teníamos un foro, dadas las condiciones de ese entonces, un foro único en una caverna rodeado de un río. El foro era para 2.000 personas, pero también contaba con todo lo necesario de equipos de audio, iluminación, intercomunicación. A partir que tenemos este foro y a lo largo de los años hemos evolucionado en tener la tecnología que ahora tenemos, complementándola lo mejor posible. ¿En qué momento se dio en cuenta que a mucha gente les gustaba este show? Pues en realidad todo el tiempo se ha ido monitoreando y a razón de la demanda que teníamos de visitantes y que llegó el momento en que incluso ya no cabíamos en el anterior formato, llegó el momento en que tuvimos que diseñar una operación de doble función. O sea, al día hacíamos dos veces todo y luego cruzábamos por diferencia de horario, pero llegó el momento en que eso ya no fue suficiente y tuvimos que derivar a una tercera función y eso a lo largo del tiempo nos fue arrojando la necesidad de tener un recinto mucho más grande. A partir de que hacemos este cambio, pues es que ahora podemos ofrecer un espectáculo integral en un solo recinto y alojar la mayor cantidad de visitantes que recibimos. Siempre te quiero preguntar cuántas personas participan, desde artistas, técnicos, todos los que participan en este show. Somos aproximadamente 300 personas, entre ejecutantes y personal de realización y operación. En escena tenemos más de 270 personas en escena, más todo el staff que hay atrás, entrenadores, operadores, ingenieros, todo. Ah, bueno. Bueno, pues muchas gracias Eduardo por recibirnos aquí y bueno, pues yo te quiero felicitar por ese número de los viejitos que es muy famoso y por la pelota de fuego. Muchas gracias, aquí estamos a la orden. Bueno, pues invita a todos a que vengan al 20º aniversario, ¿no? Pues este verano estamos cumpliendo 20 años del espectáculo Xcaret México Espectacular y aquí los esperamos. Gracias. Saludos. Seguimos aquí con más. Gracias. 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 Este show está a punto de cumplir 20 años. Más de 15 millones de personas lo han visto y estamos muy contentos de estar aquí. Ojalá puedan venir a verlo porque en el mes de julio va a cumplir 20 años y la verdad es que se la pasa uno muy bien, se le salen a uno las lágrimas. Las estampas mexicanas son de verdad algo que te eriza la piel. Entonces si pueden vengan a México Espectacular aquí en Xcaret porque viene todo tipo de gente. Cuando regresemos nos vamos en Trajinera en la recreación de Xochimilco en Xochimilco aquí en la Riviera Maya y seguimos de tú. Bueno, este es un parque que no se puede perder. Es el parque de Xochimilco que es un homenaje a Xochimilco, el de la Ciudad de México y está aquí en Quintana Roo muy cerca de Puerto Morelos. Aquí, bueno, pues lo que van a poder hacer es vivir una fiesta como en dos niveles, por un lado familiar y por el otro lado como la fiesta de amigos que vivimos en el DF, pero aquí en Quintana Roo. Amigos de The Tour, pues estamos aquí con Leo Priego que nos va a reseñar un poco en qué consiste este recorrido de Xochimilco. Que bueno, es un homenaje al Xochimilco de la Ciudad de México, ¿no Leo? Bueno, sí, así es. Bienvenidos. Esta es su casa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y sí, la verdad es que Xochimilco resulta ser un lugar de diversión, pero basado en un homenaje al Xochimilco de la Ciudad de México. ¿Cómo fue que se les ocurrió hacer este lugar? La verdad es que este lugar básicamente era una sascabera, toda la zona que tenemos alrededor. Sascabera se le denomina un lugar donde se hace la fracción de una piedra para construcción en la zona. Es muy característica y bueno, es un lugar que ya estaba destinado para ser tal vez un basurero, tal vez algo abandonado. Entonces, el arquitecto Miguel Quintana tuvo la visión de convertir este lugar en canales, reforestarlo y transformarlo en lo que hoy conocemos como Xochimilco. Un Xochimilco fuera de la Ciudad de México parecía un sueño, parecía algo increíble, ¿no? Sí, al principio se planteó la idea y mucha gente no creía que este lugar iba a poder ser un éxito como el día de hoy ya lo es, pero hemos descubierto el gusto de toda la gente que vive en Cancún y la gente que vive alrededor y todos los visitantes que vienen de todas partes del mundo. Les ha encantado esta probadita de México. Leo, ¿cómo es el caminito? Uno llega aquí, te reciben unos esquites y luego te tomas una muy buena agua de Jamaica y ¿qué sigue después? Sí, la verdad es que tienes esta fórmula de dejarte sorprender por los sabores. Primero los esquites, como tú ya mencionas, las aguas de sabor que son típicas de México. Después tienen la posibilidad de ya el recorrido en la embarcación con una galería gastronómica de diferentes regiones de la República que te permite disfrutar precisamente como el hashtag de nuestra campaña de redes es una probadita de México. Precisamente esa es la idea, que puedas llevarte un poquito de todo con la música, con el folclor, con el sabor, con la atención que hace esto algo incomparable. A mí me parece que es una combinación entre la fiesta que puedes hacer con amigos en el Xochimilco tradicional y la parte familiar, cuando vas con la mamá, con la abuelita. Sí, lo que nosotros creemos y lo que hemos visto durante todo el recorrido es lo más importante, la fiesta la haces tú. La que viene es el ingrediente principal de todo lo demás, porque el servicio existe, la atención y el cariño que le ponemos los colaboradores a la gente, pero lo más importante es el visitante que hace con su diversión que sea una gran experiencia. Y bueno, la pregunta más importante de la noche es, Leo, ¿qué es el tiquitiqui? El tiquitiqui, lo único que les puedo decir es que el tiquitiqui lo tienen que venir a ver y a experimentar aquí. Es algo solamente aquí de Xochimilco. El tiquitiqui es algo... Vengan a buscarlo. Vengan a buscarlo, aquí van a ver la sabrosura del tiquitiqui. Mucha gente se va contenta porque lo experimenta, porque lo ve. No tengan miedo, el tiquitiqui es algo muy, muy, muy divertido. Leo, pues muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes y esta es su casa. ¡Suscríbete al canal! Pues estamos muy felices aquí a bordo de esta trajinera muy cerca de Cancún. La verdad es que es increíble cómo pueden lograr este homenaje a Xochimilco de la Ciudad de México y toda la gente, como pueden ver, está muy contenta. Yo estoy muy contento, así que si pueden, caigan de este lugar. Ahí van a estar mis primas. Me encanta cuando Eduardo Torres, mejor conocido como Eduardo, aquí en Xochimilco, alebresta a la gente. A ver, alebrestalos, por favor. A ver, a ver. A ver. A ver, señores, que esto y que el otro. ¡Adiós! Es un guía profesional aquí de Xochimilco. ¿Cómo estás Eduardo? Muy bien, acalorado por tanto, me da el que hace. Oye, qué maravilla venir aquí a encontrar un Xochimilco como el del DF, ¿no? Pues lo que tratamos de hacer es un homenaje al bonito pueblo de Xochimilco y pues la verdad sí, es un orgullo porque pues allá que soy del DF, pues la verdad sí. Tú eres del mero Coyoacán. De Coyoacán, exactamente. Una vez te vi caminando ahí por Miguel Ángel de Quevedo, ¿sí eras tú? Sí, pues yo creo que sí, digo, debe de ser. ¿Hace cuánto? Hace pues como unos siete años, ¿no? De hecho sí, hace siete años que me vine para acá, para Cancún, exactamente. Oye, cuéntanos, ¿qué más hay aquí en el parque? ¿Qué hay en el parque? Pues mira, todo esto consiste en una experiencia mexicana, ¿no? Entonces, además de lo que es la comida, lo que es la bebida, también tenemos lo que es la música, pues también hay un momento de fiesta, pues obviamente como todos los mexicanos con o sin alcohol, pues también se maneja en lo que es una fiesta, una diversión sana también. ¿Cómo viene equipada la trajinera? Cuéntanos. Mira, viene equipada con insertos para poder utilizarlos en cuanto a las bebidas, para hielos, para la basura, para la comida. Botanas. Botanas. Y también, ¿cómo le hacemos? Ya sabes, los mexicanos las ingeniamos para que hasta puedas bailar aquí. Ya, ok. Vi por ahí que hay unos chicharroncitos y hay... Chicharrones y totopos para comer lo que son los aderezos, aderezos... No me dan más. Así es. Aderezos que son mexicanos, completamente de ingredientes mexicanos. Dinos todos los platillos que vamos a comer esta noche. Pues bueno, mira, además de los aderezos tenemos lo que ya le servimos, que es un plato frío que consiste de nopales, una ensalada de nopales, lo que es también un ceviche estilo guayarta, lo que es el queso fresco Oaxaca, se utiliza también para las quesadillas. Hay un plato caliente que consiste, pues bueno, no saben todos los demás, pero es mole, lo que es también chicha... perdón, puerco en salsa verde, también lo que es camarón en tamarindo. Tenemos también... ¿qué más? Ah, bueno, tenemos también lo que es los tacos villamelón y entre otras cosas que, pues bueno, eso se complementa con los postres y café ya al final. Bueno, oye, hay un momento muy bonito, ¿no?, cuando cuentan la leyenda del conejo. La leyenda del conejo en la luna, que es una leyenda básica aquí en Xochimilco, que bueno, ya depende de la experiencia y formas de que las contamos, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver al ratito qué les parece. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por recibirnos todos. Un saludo. Bueno, pues ya llegaron aquí los mariachis. Hay buena música mexicana, así que vengan, por favor, a Xochimilco. Gracias, bienvenido. Muy buenas. Gracias. Ahora ya lo saben, cuando vengan a la Riviera Maya ya cuentan con tres alternativas más cuando visiten este lugar. Primero estuvimos en el Cenote Dos Ojos y disfrutamos de esos paisajes subacuáticos que parece que estás en la luna. También estuvimos en el emblemático show México Espectacular en el majestuoso Tlaxco, en el Parque Uxcaret. Y para cerrar estuvimos de fiesta en Xochimilco, que puedes encontrar aquí en la Riviera Maya. Nos vemos en la próxima y te invito a que juntos nos vayamos de tour por México y el mundo. ¡Gracias! 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 Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.